Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo comparto con Rita la satisfacción de ver a todos ustedes aquí esta tarde, una tarde calurosa y que a veces es difícil sacar tiempo para este tipo de cosas. Es verdad que cuando uno tiene la responsabilidad que tenemos, a veces este tipo de actos tan necesarios, no lo meto en la agenda, pero yo les voy a prometer que lo voy a hacer, porque yo creo que es necesario, es muy necesario. Nosotros como partido y como gobierno podemos comunicar a los ciudadanos, si ustedes, los que deben de conocerlo y transmitirlo y defenderlo o criticarlo cuando es necesario, no tienen conocimiento, pocos nos pueden ayudar. Necesitamos de su ayuda también para dar a conocer las políticas que nosotros desde la responsabilidad estamos haciendo, desde el esfuerzo estamos haciendo. Y también que con sus sugerencias podamos mejorar esa labor de gobierno. Yo estoy un poco apabullada porque yo pensé que venía a un, bueno, a la sede del partido, una cosita casera y tal. Primero me ha sorprendido muy gratamente, hacía muchos años, yo, bueno, no voy a decir los años porque si no ustedes calculan, pero hace muchísimos años que desde que estaba estudiando La Laguna, imagínate, que no venía guía. Y ha sido impresionante la diferencia, de verdad, una cosa de verdad. Yo te felicito, Pedro, por el labor que han hecho usted, tú, tu grupo de gobierno y tu gente, y por lo tanto felicito a los ciudadanos que pueden disfrutar de un pueblo, bueno, tan completo como este y tan avanzado, ¿no? De verdad que yo creo que hay que reconocerlo. Miren, cuando llegamos a la Consejería de Educación, llegamos con mucha responsabilidad, con mucha ilusión, porque yo creo que era, hacía muchos años que no estábamos en el gobierno y teníamos tantas cosas por hacer. Yo soy docente y por lo tanto sé la cantidad de necesidades que podía tener el sistema educativo, la puesta en práctica de muchas cosas que no se habían llevado a cabo, o que se estaban llevando de una manera que nosotros entendíamos que se podía llevar de otra, ¿no? Por lo tanto, llegamos ahí a ese... Y sabiendo que estábamos con muchas dificultades económicas, que iba a ser difícil, yo luego le contaré cómo hemos podido ir saliendo de esta situación, pero desde luego lo que más me ha dolido, lo que más me... Cada vez que voy a Madrid, a la mesa sectorial, cuando el consejero no puede asistir y vamos, casi siempre me acompaña Pepe, algunas veces ha ido de Jorginia, pero a la mesa sectorial es fundamentalmente tiene que ir el consejero y en su caso de que no pudiera asistir, pues va a los viceconsejeros, ¿no? Ahí está Pepe siempre conmigo acompañándome y de verdad que la sensación que me ha dado cada vez que estoy ante aquel ministro Ver es una cosa de un... Es que a veces se me ha erizado la piel y es verdad, ¿sabes? Yo no soy de mucho impresionarme, pero es que de verdad, cuando yo veo a aquel hombre diciendo lo que dice, y está bien si fuera uno solo, pero es que lo acompañan 14 comunidades que también piensan como él, entonces la cosa se me pone muy complicada porque somos tres, Andalucía, Asturias y nosotros, ¿no? Digo, pero Dios mío, de esta, toda esta gente puede pensar todos tan igual y con aquella cabeza, ¿sabes? Que lo único que le importa, yo creo que si nosotros pudiéramos definir con una sola palabra lo que es la ley, la LOE, y lo que es lo que va a venir, yo a la primera le pongo la palabra de equidad y a la segunda, desde luego, sería élite. Nosotros creemos que tenemos una ley y no lo decimos nosotros, los españoles, la gente que está afectada, sino a nivel internacional, se considera que la LOE es una de las mejores cosas que tiene, es la equidad. El tratar a todos por iguales, conseguir que todos aquellos que no van al mismo ritmo puedan conseguir con medidas de la diversidad, puedan estar a la altura, eso es fantástico, eso es lo mínimo que puede tener una ley, que es para todos, ¿no? Bueno, pues todo eso lo desaparece en la ONCE y trabajan para una élite, una élite que es la que es, o sea, aquí, además tienen la idea del que no llega porque no quiere en ningún momento, consideran que hay otras dificultades. Yo siempre digo que es muy injusto considerar una nota que saca un chico, si un chico de una zona deprimida, con dificultades en la casa, con gente, bueno, con muchas dificultades, y saca un 5, es tan valioso como otro, que en una zona con condiciones saca un 10, porque las circunstancias personales de cada persona, y sobre todo de los niños, y hay que tenerlos en cuenta para poder atenderlos, ¿no? Bueno, pues este sistema, la ley, la LOE contempla todo eso, sin embargo, la ONCE se lo carga de una manera tremenda, ¿no? O sea, bueno, y a medida que ustedes, luego Pepe y Georgina, le van a hablar un poco más en profundidad de lo que es la ONCE, para que ustedes vean con claridad y entenderán por qué se me eriza la piel cada vez que voy allí y oiga que el hombre hablando, que por otro lado, además, es un malcriado, y dice la gente de Madrid, sí, sí, es verdad, pero eso no lo digo yo, o sea, es que, bueno, yo lo confirmo, pero es que dicen por Madrid que el ministro con menos educación es el de educación, y es un malcriado tremendo, entonces, claro, uno está allí, no sé, es una cosa muy desagradable, ¿no? Pero ya, si solo fuera la actitud, digo, su cabeza, lo que dice, y cómo quiere hacer las cosas para esa élite, sin importarle para nada al resto de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Entonces, ahora retomo cuando llegamos a la consejería, bueno, pues sí, efectivamente teníamos muchas dificultades, pero teníamos muy claro lo que queríamos hacer, sabíamos cómo teníamos que hacerlo, y eso ayuda mucho, y teníamos un buen equipo, yo creo que una de las características del equipo que hoy lleva las riendas de educación es que todos somos docentes, y eso se nota, se nota hasta haber estado al pie del cañón, conocer las clases por dentro, saber las dificultades, yo me he sentido, y el consejero siempre lo comenta, se ha sentido eso, muy respaldado, muy apoyado, muy entendido, porque nosotros también entendemos los docentes, y yo creo que eso ha sido un puntal para desarrollar nuestras políticas. Y bueno, hemos, con muchas dificultades, mire, si empiezo a hablar de infraestructura, le diré que nosotros recibíamos siempre 40 millones de euros todos los años para poder atender las edificaciones nuevas que se hacen de los centros. Bueno, pues desde que el gobierno cambió, el primer año los 40 millones no aparecieron, el segundo tampoco. Siendo esto complicado, porque no tenemos dinero para hacer centros nuevos, es que además nos dejaron colgados, es decir, había centros que no estaban terminados y lo que no podemos hacer es dejar un centro a mitad, teníamos que con fondos propios, cuando deben ser ellos lo que nos pase en el dinero de la infraestructura, nosotros tuvimos que rebañar como pudimos para poder acabar obras que estaban a mitad. Ya no solamente no pudimos hacer nuevas, sino que además teníamos que acabar las viejas, las que estaban a media. Esos 40 millones se notan mucho para atender, bueno, pues a todas esas necesidades que tienen todos los centros de renovación o de afuera, ¿no? Pero es que si nos vamos, por ejemplo, al tema de los programas de cooperación territorial, nosotros recibíamos también 24 millones y medio de euros todos los años para esos programas de cooperación territorial. ¿Y qué consiste? Estos programas de cooperación territorial atienden fundamentalmente a los más desfavorecidos y cuando digo a los más desfavorecidos es, por ejemplo, para atender a los centros PROA, a los centros que están instalados en sitios que tienen muchas dificultades, para los refuerzos educativos, para los libros de texto, o sea, para todo ese tipo de cosas que nos hacen falta para trabajar con todos por igual, también desaparecieron. Ahora, último de año, nos ingresaron, pues son fondos europeos, nos ingresaron una parte muy pequeña, la tercera parte de eso que nos correspondía, pero ya la Secretaria de Estado, que también es una de las cosas que me dio mucho escalofrío, fue cuando dice la Secretaria de Estado de la Educación que los dineros que vengan ahora para esos fondos, que venían con los fondos, para esos objetivos concretos de lo que les estoy hablando, sin embargo, ahora han encampiado en la filosofía. Ahora va a ser para los colegios de élite, es decir, colegios que se destaquen con algún proyecto especial, y eso podría estar bien si sobrara el dinero, pero es que además, ahí en ese paquete ya no solo están los centros públicos, sino los concertados y los privados. Entonces, si yo tengo que repartir un dinero entre tantos, yo creo que lo primero, bueno, por sentido común, por solidaridad, por todo, lo primero es a los que más lo necesitan, eso es un principio básico de la democracia, al que más necesitas y al que hay que atender. Ellos lo reparten de otra manera, o sea, no solamente nos lo quitan, como les digo, sino que además lo reparten con otros criterios que desde luego nosotros no compartimos. Si después también se fijan, las competencias de educación las tenemos nosotros, pero claro, cuando uno le transfiere las competencias, también nos tienen que pasar el dinero. De esos dineros que nos corresponden, nos han quitado 300 millones de euros. Pero bueno, con todo ese paquete completo y más, hemos tenido que ir a este barco, pues tenemos que hacerlo, ¿no? Y mire, hemos conseguido una cosa, es verdad que se habían recortado mucho las cosas en los años anteriores, por lo que fuera, y no queríamos seguir recortando. Entonces, a mitad de julio del año pasado, perdón, de abril o así, hay un real decreto. Los reales de decreto normalmente son de obligado cumplimiento, con seis puntos que nos decían que teníamos que aumentar las ratios, hasta llegar a 30, que teníamos que no sustituir al profesorado, y así seis medidas, muchas medidas, digo, seis medidas, para que nosotros las aplicáramos, ¿no? Ya digo que algunas eran de obligado cumplimiento, no nos quedó otras, por ejemplo, como aumentar las horas de los profesores de secundaria, pero no resistimos, el consejero se lo tenía muy claro, y todos nosotros también, por ejemplo, el tema de las sustituciones. Yo creo que si algo han puesto en valor los docentes en Canarias, después que entramos, es precisamente la pronta sustitución del profesorado enfermo. Es decir, es que además nos negábamos, y está presentado un recurso en los tribunales, porque entendemos que, por ejemplo, los centros tienen su pequeño plan de sustituciones cortas, que ellos llaman para que, bueno, pues si dos o tres días falta un compañero, ellos se buscan la vida para que efectivamente puedan estar atendidos los niños. Pero no podemos tener los niños 15 días sin clase, si tenemos recursos, o si de otros sitios sacamos para que, bueno, pues ellos no querían que eso se hiciera, y ahí presentado este recurso porque entendíamos, o por ejemplo, con las escuelas unitarias, y qué hago, 15 días cierro la escuela y no mando a nadie para atender, es que eso no, porque otra de las cosas que hace es que en esa mesa que nos reunimos, a veces le planteamos cosas muy concretas y el ministro no responde, no responde porque no sabe, o no sé, o porque no, es que no sé por qué no responde, pero que no deja otra vez en 33, digo, mire, que pasemos con una escuela, una unitaria, que la exerceron a la maestra y usted dice que durante 15 días obligatoriamente no mande a los institutos, pero cómo va a hacer ese disparate, y allí nadie contesta ni nadie dice nada, ¿no? Nosotros, desde luego, nos negamos y ese plan de sustitución, que para nosotros era esencial, lo seguimos manteniendo. Luego, si nosotros aumentamos las ratios, pues echaríamos a la calle, vulgarmente, más de 2.500, 3.000 profesores. Nos hemos negado a hacer eso. O sea, los profesores siguen estando, ¿no? No hemos echado en absoluto, ustedes miran, por ejemplo, Madrid, en todas las comunidades donde está gobernando ahora mismo el PP, han echado a la calle 2.500, 3.000, 5.000 profesores interinos que han estado trabajando durante estos últimos años. Sin embargo, nosotros, desde luego, no lo hemos hecho. Los mismos interinos que trabajaron el año anterior y el otro siguen trabajando y lo hemos aumentado incluso poquito, 40 más, pero de luego no hemos echado a nadie a la calle, ¿no? Y esto, tal como están los tiempos, yo creo que de verdad es un valor. Entonces, hemos resuelto el tema de las infraestructuras como hemos podido y tenemos ya un plan preparado. Yo a lo mejor me estoy extendiendo mucho en esta parte, no lo sé, pero, y ustedes jamás piensan más que querían que hablar hasta el 11. Bueno, ustedes me cortan con toda la confianza del mundo si ustedes consideran que les interesa más otra cosa. Pero como tengo poca oportunidad de contarles lo que hacemos, me van a permitir. No, porque esto es lo contrario de la 11, por lo tanto. No sé si de la 11, pero del ministro seguro. Entonces, en infraestructura. Ah, sí, en infraestructura. Teníamos que buscar algo. O sea, nosotros, si algo tenemos que poner en estos momentos, ya no solo nosotros, yo creo que el hambre agudice el ingenio y esto aquí se puede aplicar. Uno tiene que buscarse la vida, como dicen los jóvenes, y hay que hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros con las necesidades de centros educativos? Tenemos necesidades de centros educativos, ¿qué hacemos? Hemos puesto en marcha una iniciativa novedosa en Canarias, que es la colaboración público-privada. Se trata de que los empresarios puedan poner el dinero, hacen las infraestructuras, y nosotros le vamos pagando, entre comillas, todos los años, un tanto, hasta terminar de pagar esa deuda. Bueno, pues, una forma que, además, yo creo que cumple varios objetivos. En primer lugar, tener el colegio, que nos hace mucha falta. Pero, en segundo, la mano de obra que se necesita para trabajar, yo creo que también es importante reactivar una parte tan fundamental de nuestra gente, como son los obreros, la gente de la construcción, que ahora mismo tenemos un índice altísimo en esa materia. Por lo tanto, yo creo que es una buena iniciativa. Se está haciendo también en Andalucía y en Cataluña, otro tipo de infraestructuras públicas. Yo creo que nos va a resolver por ahora. Lo que sí tenemos claro es que nadie nos va a tumbar. O sea, nosotros tenemos que buscarnos la vida de manera que podamos hacer de la calidad, que la enseñanza en Canarias siga siendo algo de calidad en la medida que podamos. Les estaba hablando del profesorado. Antes comentó, me parece que Rita o Pedro, la presentación que se hizo por el director general del plan de formación profesional aquí en esta zona. Miren, yo tengo que decirle que las cosas se están haciendo en la consejería con mucho criterio, con algo fundamental para nosotros. Yo creo que tenemos que meter en nuestras venas algo que suelen hacer los países que tienen más, no sé, una tradición en ese sentido, que es la evaluación de lo que hacemos. O sea, a veces nos saltamos de una cosa a otra sin haber hecho una evaluación profunda de lo anterior. Yo creo que hay que hacerla siempre. Aunque algunas veces sea poquito lo que tenga positivo, algo tendrá, por lo menos para enseñarnos a no cometer los errores que se cometieron. Este plan de formación 13-16 nace de la evaluación que se hizo de la anterior, que no se había hecho nunca. Yo creo que es una buena cosa, una buena costumbre, evaluar lo que estaba y modificarlo. Y tiene otra pata fundamental para nosotros que es cómo se ha hecho. Se ha hecho con la colaboración de todos, con las aportaciones de todos, de ayuntamientos, de colectivos, de empresarios. Yo creo que todo es más apostado porque sea un plan que responda a la realidad y sobre todo responda a la empleabilidad de los jóvenes. Entonces, me parece, y también yo creo que es una característica también que yo le pongo muchos valores, que cada isla, que cada comarca, tiene su propio plan. No es lo mismo, entiendo yo, porque los modelos de desarrollo tampoco son iguales, las enseñanzas de FP que se puedan dar en Fuerteventura que en La Gomera, porque son dos modelos completamente distintos de desarrollo, de islas distintas, por lo tanto, tienen derecho a los que viven allí a marcar sus propios ritmos, a marcar su propia línea de crecimiento. Entonces, yo creo que este plan, Pepe, después, si ustedes tienen alguna pregunta que hacer, lo harán en profundidad, pero digo que son cosas que pongo sobre la mesa porque son cosas hechas con otra cabeza, con ese sentido de la responsabilidad, de la evolución, de mejorar las cosas y sobre todo de la participación, porque yo estoy convencida de que la inteligencia colectiva es muy importante. Yo creo que eso de creerse que uno sabe más que nadie me parece que es un grave error. Gracias. 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 Gracias.